A continuación, Salud Dental. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, presenta... Salud Dental. Bienvenidos. Hola amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos al programa Salud Dental. Yo soy el doctor Andrés Paredes y el día de hoy vamos a hablar sobre las caries dentales, prevención y tratamiento. Bueno, ¿qué son las caries dentales? Las caries son áreas dañadas en los dientes que se crean cuando las bacterias en la boca producen ácidos los cuales atacan al esmalte dental. Esto forma cavidades en los dientes y causan dolor y también causan problemas cuando no se los trata a tiempo. Ahora, ¿por qué se producen las caries dentales? Las caries se producen únicamente por dos razones. Por alto consumo de azúcares o de carbohidratos y por falta de higiene. Etapas del desarrollo de las caries dentales. Para eso tenemos que entender la anatomía de un diente. Tenemos ciertas capas. Primero es el esmalte, luego sigue la dentina. Tenemos toda la zona vital donde se encuentran los vasos sanguíneos, los nervios, que se llama la pulpa. Tenemos otras estructuras como el ápice, la raíz, el hueso, el ligamento periodontal. Y una vez sabiendo esto, podemos conocer cómo avanzan las caries. Ahora, tenemos las etapas donde las caries no producen dolor y las etapas donde se produce mucho dolor. La primera etapa es la caries del esmalte. Como podemos ver aquí, la caries comienza, pero está en una zona superficial del diente. Aquí solo se produce una lesión, se puede producir cierta sensibilidad. De ahí tenemos las caries en dentina. La caries, que es la cavidad, sigue avanzando, cruza el tejido del esmalte, llega a la dentina y se produce un poco más de sensibilidad. Ahora comienzan las etapas donde ya hay dolor. La caries cruza el esmalte, también llega a la dentina, pero en esta situación ya llega a la pulpa, que es la zona vital y es donde se produce el dolor. Se produce una enfermedad que se denomina pulpitis. Y por último, tenemos una etapa mucho más fuerte del avance de las caries dentales, donde se produce la periodontitis, el ligamento periodontal se inflama, también se produce absceso, que es una acumulación de bacterias. Ahora, vamos a hablar sobre la prevención de las caries. Tenemos que conocer que para evitar la producción de caries, nosotros tenemos que mantener una dieta sana. Mantener una dieta sana baja en carbohidratos o azúcares. Tenemos que evitar alimentos como el café, el té, las bebidas carbonatadas, las frutas ácidas como la naranja, el limón. También alimentos que contienen almidón como la papa y alimentos pegajosos como el pan o los chicles, etcétera, que se pueden adherir a la superficie dentaria y su remoción puede ser un poco más difícil. Lo que sí tenemos que hacer es consumir una dieta alta en calcio, en magnesio y en fibra, como las legumbres y los frutos secos. Ahora, es importante la producción de saliva dentro de nuestra boca, porque la saliva tiene una propiedad que funciona como agente antibacteriano. Es por eso que también se recomienda consumir chicles con xilitol y sin azúcar, ya que se favorece la limpieza de los dientes cuando no se puede llevar a cabo una limpieza dental adecuada después de una ingesta de alimentos, por lo mismo que potencian la secreción de saliva, que es un gran agente antibacteriano. Ahora, es muy importante la higiene bucal para evitar la aparición de caries. Tenemos que cepillarnos con una pasta dental que contenga flúor, de esta manera se permite la remineralización del esmalte dental, fortaleciendo esta misma estructura y evitando que las caries se produzcan. El cepillo dental con el que tenemos que cepillarnos tiene que ser de cerdas suaves. También, después de cada ingesta de alimentos, después de cada comida, tres veces al día como mínimo tenemos que cepillarnos nuestros dientes. El tiempo de cepillado también como mínimo es de dos minutos y debe ser por 30 segundos por cada arcada. Aquí está la boca del paciente, la dividimos en cuatro zonas y cada una es una arcada. 30 segundos por cada una, se completan dos minutos, entonces es el tiempo con el que tenemos que trabajar nuestra cepillada. También una técnica de cepillado adecuada, el uso del hilo dental es muy importante, como mínimo dos veces al día y también el uso de enjuague bucal. A continuación les voy a hablar sobre la técnica de cepillado dental que se denomina de BAS modificada. Esta consiste de algunos términos con los que nosotros vamos a tener una buena técnica de cepillado. Primero, el ángulo del cepillo debe colocarse a 45 grados contra la línea de las encías. Segundo, los movimientos que se deben realizar deben ser cortos y suaves en un patrón vibratorio o de arrastre, enfocándose en la línea de las encías. De esta manera las cerdas van a ingresar ligeramente en la zona que está por debajo de las encías, permitiéndonos tener un mejor higiene. También, el cepillado de las superficies, tanto externas e internas y las superficies masticatorias, necesitan tener un movimiento en específico. Las externas, de arriba hacia abajo para dientes superiores y de abajo hacia arriba para dientes inferiores. Con respecto a las caras internas, de igual manera que las superficies externas y las superficies masticatorias con movimientos horizontales o cortos. También, las encías y otras áreas deben cepillarse suavemente, como por ejemplo la lengua, las encías y el techo de la boca o el paladar. También, la duración debe, como ya mencioné, tienen que ser como mínimo dos minutos. También, otra manera de prevenir las caries es asistir al odontólogo. Las citas odontológicas se deben realizar cada cuatro o cinco meses para una profilaxis dental. En esta profilaxis, se realiza la remoción de tártaro, de cálculo, se hace un cepillado con pasta profiláctica y también se hace un control y tratamiento de florización. También se puede colocar sellantes dentales en los surcos dentarios. De esta manera, se evita la producción de caries en surcos. Y también, se puede tener un control con toma de radiografías. De esta manera, podemos descartar cualquier aparición de caries interproximales, las cuales suelen ser más difíciles de evitar. Ahora, ya hablamos de prevención. Ahora vamos a hablar del tratamiento. Ya tengo caries. ¿Cómo las puedo curar? ¿Cómo puedo solucionar esto? Tratamientos de caries dentales. Ahora, no todos los... Existen varios tratamientos, pero ¿cómo conocer cuál es el que yo necesito? El tratamiento va a variar dependiendo los tipos de caries y lo avanzadas que éstas estén. Se compone principalmente de dos pasos. El paso uno es la eliminación del agente infeccioso, es decir, de las caries, y los tejidos dentales que hayan sido afectados por esta infección. Cabe recalcar que una caries tiene que ser eliminada completamente, ya que si quedan residuos de esta, puede seguir contaminando el diente y podemos llegar a perderlo. Y como paso dos, el segundo paso es continuar con la restauración o la rehabilitación del diente, siempre que sea posible. En los casos en que las caries hayan avanzado demasiado, hasta alcanzar la pulpa, el tratamiento va a variar, desde una endodoncia hasta la extracción. Ok, la restauración. Una restauración dental consiste en la eliminación de la parte dañada del diente y del relleno del hueco, de la cavidad, con un material que utilizamos hoy en día que se denomina resina compuesta. Es uno de los mejores materiales que tenemos hoy en la odontología. Es muy estético, es muy biocompatible con el diente, entonces es excelente para reconstruir nuevamente la pieza dental. Ahora, se usa para caries pequeñas, moderadas, que afectan las capas externas del diente. Los beneficios de la resina es que se adhiere químicamente al esmalte dentario. Así que si es una caries muy pequeña, no es necesario hacer una cavidad muy grande, como se realizaba en la odontología antigua, para poder restaurarla. La prótesis. Existen varios tipos de prótesis. Esta se la utiliza cuando una caries ha avanzado demasiado en el tejido dentario que tenemos que volver a reconstruir y luego se prepara. Aquí se prepara un muñón y luego se manda al laboratorio. Esta prótesis se realiza en laboratorio. Puede ser de algunos materiales, que puede ser de resina, de cerámica, de circonio. Y contamos con algunas. Por ejemplo, esto que pueden ver aquí. Esto es una corona dental. Esto de acá es un puente, que es una composición de tres coronas. Aquí estamos reemplazando esta pieza dentaria que aquí faltaba. Y tuvimos que tallar, tiene que tallar este diente de acá, el de acá. Pero es una de las mejores maneras con las que podemos restaurar hoy en día las piezas dentales. También tenemos las carillas por temas estéticos. Esto de aquí es un puente. Y como ya mencioné, esto se utiliza para dientes debilitados, o que están extensamente dañados. Ahora la endodoncia, o también como se le conoce el tratamiento de conducto. Esto es cuando la caries se ha extendido tanto por la superficie dentaria, atravesando la dentina y también llegando a la zona pulpar. Cabe recalcar que la pulpa de nuestro diente es una zona estéril. No puede entrar ninguna bacteria aquí, ya que si llega a entrar alguna bacteria, puede causar dolor, incluso una infección, que puede llegar a causar grandes problemas y mucho dolor al paciente. Entonces, en lo que consiste la endodoncia, es la limpieza de la pulpa dental infectada, se remueve toda la pulpa del diente, se desinfecta el canal radicular, y luego tenemos que rellenar esto con un material especial denominado gutapercha. Luego se tapa el conducto con gutapercha y luego se vuelve a rehabilitar la pieza dentaria. En el último de los casos, cuando ya no se puede salvar la pieza dentaria, contamos con la extracción dental. Esto se utiliza en casos donde el diente está muy dañado para ser salvado y la mejor manera es la extracción del diente y luego que éste sea reemplazado. Consiste en la remoción del diente afectado, cuando no puede ser restaurado, con otros tratamientos. Ahora, después de una extracción dental, podemos sustituir las dientes faltantes con algunos métodos que tenemos hoy en la odontología. Tenemos, por ejemplo, los implantes dentales, como está en esta imagen. También tenemos la prótesis fija, que son los puentes dentales. Se manda al laboratorio, el laboratorio nos envía y nosotros colocamos eso. En la boca del paciente tenemos la prótesis parcial removible, la parcial y la total. En este caso tenemos aquí la prótesis removible parcial. Aquí es cuando faltan ciertas zonas, ciertas piezas dentarias de la boca del paciente y en esta zona de aquí tenemos dientes propios, por lo que la prótesis parcial se engancha a los dientes propios y esta es una de las maneras también más económicas con las que podemos reemplazar nuestras piezas dentarias. Y la prótesis removible total es cuando no existe ninguna pieza dental en la boca del paciente, entonces es una prótesis que se remueve, pero a esta vez es de todos los dientes. Nosotros somos Dentistic, estamos ubicados en Cumbayá, en la avenida Intervalles y primera esquina en la plaza Intervalles. Estamos frente al complejo El Nacional. También tenemos una clínica en Quito, en el centro médico Meditrópolis, oficina 509. Y también estamos en Puembo, antes de la Y, para ir a Arrayanes. También tenemos varios beneficios para los televidentes. Para nuestros televidentes tenemos el 50% de descuento en profilaxis y en blanqueamiento dental, el 20% de descuento en cualquiera de nuestros tratamientos dentales y el diagnóstico va por nuestra cuenta. Mi nombre es Andrés Paredes. Pueden escribirme al número que ven en la pantalla, al 099-8544369. En nuestros Instagram estamos como DrAndrés Paredes y también arroba Dentistic. En Dentistic estaremos gustosos de atenderlos y gracias por haber visto el programa de hoy. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.